El líder talibán que ordenó el asesinato infructuoso de Malala Yousafzai, posteriormente ganadora del Premio Nobel de la Paz, murió en un ataque militar estadounidense en Afganistán con la ayuda de un dron, informó el viernes el Ministerio de Defensa afgano. El insurgente pakistaní Muya Faslullah y otros dos milicianos murieron en la madrugada del jueves mientras estaban en la provincia nororiental afgana de Kunar, agregó el funcionario del ministerio Mohamed Radmanis, en una entrevista telefónica. Además, Estados Unidos informó que realizó un ataque antiterrorista el jueves en una región fronteriza entre Afganistán y Pakistán contra un alto líder de una organización designada como terrorista, según una declaración atribuida al portavoz de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Afganistán, el teniente coronel Martin O'Donnell. La declaración no dijo si el ataque había matado a alguien y no identificaba a Faslullah como objetivo de la operación. Radmanis dijo que el ataque ocurrió en el distrito de Marawara, cerca de la frontera con Pakistán. Malala Yousafzai sobrevivió al intento de asesinato en 2012. Faslullah ordenó matarla porque ella promovía la educación de las niñas. El ataque ocurrió cuando ella regresaba a su casa después de la escuela. Tras haber sido tratada en Inglaterra, donde reside desde entonces, se convirtió en una defensora del derecho a la educación para los niños. Después de haber vivido con su familia en Birmingham, en el centro de Inglaterra, donde estudió en una escuela para chicas, Yousafzai estudia Economía, Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford. Malala regresó a su ciudad natal a principios de este año, inaugurando una escuela financiada por una organización benéfica que ella estableció para promover la educación de las niñas en en el mundo. Yousafzai ha dicho a menudo que los intentos de Faslullah por acallarla le salieron contraproducentes pues amplificó su voz en todo el mundo, con información de APMLV.